escorpión los escorpianos sale la carta del emperador la carta del emperador es yo ya me siento seguro yo ya me siento feliz y me siento contento quiero de alguna forma mi libertad y puedo estar en este día un poco molesto porque no me gusta que me estén diciendo lo que tengo que hacer nuestros amigos de escorpión pueden estar un poquitito rebeldes y como bien posicionados a mí nadie me va a sacar de esto y bueno resulta que como que no voy a escuchar muchos consejos tampoco eso aplica para la familia eso aplica para el trabajo se aplica para la pareja después de unos cuatro o cinco días ustedes como que entran en razón si son escorpianos y van a escuchar a otras personas pero si estás alrededor de un escorpiano además y está de malas pulgas el día de hoy mejor déjalo tranquilo en su silencio escorpión si hoy te sientes así como de mal humor o quiero estar solo tómate tu tiempo no hay problema para que el ego no suba y no traiga algún tipo de complicación con otras personas enciende una velita morada y deja allí todo lo que te disgusta para que puedas estar tranquilo